¡Vaya tocino! Tocineta, Tocineta es un tipo singular En las calles siempre suele deambular A las chiquitas no las deja descansar Con su piropo barato y su lindo caminar ¿Qué contarás de Tocineta? Como él no hay otro igual Es güerito de ojo azul y la ven pa' colorada Tocineta, Tocineta vas a tener que cambiar Si no por tu pellejo no doy nada A la gente tú la tienes revirar Tú no dejas ni un pollito Pa' poderlo saborear Hay Tocineta pa' allá, Tocineta pa' acá Pero... Tocin, Tocin, Tocineta Oye Tocineta, pero tú no te metas Tocin, 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 T Ay, la policía ya se lleva Tocineta Tocin, 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 T Porque dice que los pollos todos se van con Tocineta Tocin, 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 Tocineta Oye Tocineta, ay tú no te metas Vaya niño Tocineta, ay tú no te metas Tocineta, ay tú no te metas Pepe, 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 mira tocineta, tocineta Tocino, tocineta, tocineta Mira negro tocineta, tiene cara de paleta, mamá Arriba tocino Tocino, tocineta, tocineta, tocineta